Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea bienvenido a este vídeo o un vídeo más gracias por estar acá, muy amables de su parte, se les agradece por atender el llamado de la notificación cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido y gracias nuevamente por estar acá te vamos a pedir un soporte para este canal y eso va a ser un like de esa forma nos ayudará muchísimo a esta plataforma de Impacto El Salvador en YouTube así que nos vas a colaborar con un like, muchas gracias por tu colaboración, por tu like, se te agradece bueno, ahora bien, si no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos a que revises el respetorio de vídeos que tenemos acá para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno, también si no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas en la parte de aquí arriba, que miran acá y activa la campanita de notificación, algo muy importante ahí, activa la campanita, le pones todo y para que te lleguen los avisos de lo que subamos acá bueno, ahora nos vamos acá donde dice, te traemos una buena noticia, miren donde dice, El Salvador oficialmente sale de la lista de los países más violentos del mundo el reporte del 2021 del Global Graphic quien se encarga actualmente de llevar este reporte esto fue hasta el 2021 y en el 2022 quedaremos mejor posesionados gracias a la bancada ASEAN y al presidente Nayib Bukel bueno, imagínense, si en el 2021 salimos bien ya no digamos en el 2022 como dice acá, quedaremos mejor posesionados y podemos ver en el 2021 quienes eran los países más violentos lo vamos a bajar acá miren, lo vamos a poner acá para que usted lo pueda ver entre ellos está Venezuela Jamaica Lesoto Honduras Granadía Cristóbal y Nieves Sudáfrica Nigeria Trinidad y Tobago Bahamas México Dominicana Colombia Belice Santa Lucía Brasil Puerto Rico Curazdao Tuvalu Navibia bueno, ahí pueden ver ustedes son los países que fueron más tremendos en el 2021 y nuestro país El Salvador no apareció en la lista de los países más violentos del mundo gracias, primeramente gracias a Dios y luego al presidente de la república Nayib Bukele bueno, hoy vamos a traer lo que pasó una parte de lo que pasó ayer en la asamblea legislativa donde la señora Claudia Ortiz quiso cuestionar a la bancada CIAN con el presupuesto de la nación y las derogaciones de tal dicho presupuesto en la cual se destina diferentes fondos a diferentes carteras del estado entonces la Claudia Ortiz quiso meter la cizaña quiso ensuciar el trabajo del ministerio de Hacienda y queriéndolos ver ante la población como que el gobierno despilfarra el dinero en otras cosas que no sirven y en las que sirven que no invierte bien el dinero a lo cual la diputada Sueci Calleja le cerró la boca y le dio cátedra pero escuchamos primeramente lo que dijo Claudia Ortiz vamos a escuchar la emisión de deuda para pagar más deuda un préstamo de 75 millones con un contrato que venía junto de 53 páginas me imagino que no lo leyeron pero se apretaron el botón y además estas reformas al presupuesto con dispensa de trámite una comisión que sesionó express donde solo se leyó y levantaron la mano sin quizás haber puesto mayor atención la verdad es que los salvadoreños están viendo y con qué ligereza toman decisiones sobre millones de dólares cuando el dinero no es suyo aprueban préstamos como el del CAP y dicen que es para el combate al COVID-19 pero el decreto dice algo diferente es una especie de reembolso que el ejecutivo va a tener a disposición por lo que gastó durante la emergencia sanitaria y para el manejo de la pandemia pero que ahora lo va a poder ocupar para lo que quiera y es muy delicado mentirle de esa manera a los salvadoreños miren no toda deuda es mala pero que manejo tan irresponsable están haciendo y parece que hemos regresado nuevamente al final de este año a los martes de endeudamiento y el endeudamiento en El Salvador ya sé que van a decir que antes era alto también lo denunciamos en su momento pero ya era alto antes de que ya eran ustedes y ahora ustedes lo han hecho el más alto de la historia eso es histórico también y hay muchas incongruencias que he señalado por ejemplo en la Comisión de Hacienda piden préstamos pero no ejecutan el dinero algunas carteras del Estado a estas alturas del año no han ejecutado ni el 1% de sus fondos y aún así están pidiendo más préstamos hablan de que hay exceso de recaudación por un lado pero miren no lo ocupan para pagar el endeudamiento en el que nos han metido lo están ocupando para seguir comprando es como quien tiene una tarjeta de crédito topada y teniendo el dinero para comprar para pagarla prefieren gastar en otras cosas y pedir más tarjetas de crédito yo no quisiera saber cómo manejan ustedes de sus finanzas pero este dinero que están manejando no es el de ustedes es el del pueblo salvadoreño el de la gente vaya ahí la señora Claudia Ortiz como siempre leyendo un guión porque ustedes pueden ver que ella cuando está hablando no habla directamente viendo hacia los exponentes o hacia la cámara la señora ella desde antes ya lleva su guión y no para de leer todo lo que le mandan porque la señora no tiene no procesa creo la idea de hablar así desenvolvidamente cara a cara sin estar leyendo verdad y como siempre queriéndosela llevar de que ella cuida las finanzas de los salvadoreños los recursos o los impuestos del pueblo salvadoreño cuando sabemos que es una gran paja una gran casaca simplemente la señora es tardida porque ni la diáspora ni el pueblo la quiere y porque el pueblo quiere a la bancada sean ese es lo más ardor de ella porque no dijo nada como repito cuando estaba en Fusade acaso ahí no podía alzar la voz y como vuelvo a repetir acaso como no tenía un hueso ahí no era diputada ahí no podía decir nada cuando Arena y el FMLN despifarraban el dinero del presupuesto de la nación ahí calladita la señora cuando su cuando esa ONG recibía millones de dólares del presupuesto de la nación y ese no era disparfarro pero como trabajaba ahí no le convenía abrir la boca a la señora para que vean la hipocresía de esta señora verdad bueno sigamos escuchando lo que no vamos a escuchar ahora lo que dice la diputada eh 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 Sueci Calleja la respuesta que le dio verdad vamos a escuchar esta voy a aclarar la duda procesal de este tema se ha cumplido con todos los requisitos de la ley para poder aprobar esta eh modificación a la ley de presupuesto y vamos a aclarar otro tema esto entró como una pieza nosotros fuimos a sesionar como parte de la comisión tomamos una decisión y se generó un dictamen favorable y ese es el curso legal como tiene que estar lo que se señala en la sentencia de las de la sala de lo constitucional es que no se pueden hacer eh movimientos entre partidas sin pasar por la asamblea legislativa y aquí se ha cumplido con todos los requisitos incluso en este momento estamos discutiéndolo no lo hemos aprobado todavía pero además vaya no tenían que leerlo todo vaya solamente podían leer la primera página y ahí se dice claramente y ojo en este tema el ministerio de hacienda tiene reserva de ley por constitución no porque a usted le dé la gana o porque a mí me dé la gana o porque a nosotros digamos por constitución en 1983 aquí hay reserva de ley entonces acá claramente se está diciendo incluso que esto es son fondos que forman parte de la amnistía fiscal en donde se recaudaron un poco más de 135 millones de dólares que antes se perdonaban por decreto y que hoy se decidió que se iba a recaudar de esos 135 millones se están previsionando 67 millones en diversas carteras de estado desde el instituto acceso a la información pública relaciones exteriores defensa nacional fiscalía general de la república procuraduría general de la república justicia y seguridad ramo de salud van 27 hospitales que van a ser financiados con fondos directamente en el ramo de economía en medio ambiente y recursos naturales al instituto nacional de los deportes a la unidad técnica ejecutiva al hospital nacional rosales al benjamín bloom al hospital nacional de la mujer doctora maría isabel rodríguez al hospital nacional de neumología y medicina familiar doctor jose antonio saldaña al hospital nacional san juan de dios santa ana al hospital nacional francisco menéndez de aguachapán al jorge mazzini de villacorta al luis al doctor al hospital doctor luis edmundo vázquez en chalatenango al hospital nacional san rafael y así 27 hospitales bueno para los que están escuchando ahí la como se llama la diputada suesi calleja está desglosando como es que han sido enviado o los fondos del presupuesto de la nación ya que la señora claudia ortiz querió dar a entender que los fondos de la nación no son bien administrados y que son derogados a otras instituciones que no valen la pena y sacó a relucir la casa presidencial sacó a relucir el hospital rosales entre otras cosas dando a entender la señora que el gobierno no priorizaba las las carteras de estado que más necesitan la derogación de fondos o el envío de fondos del presupuesto a la nación y en este caso era el ministerio de salud que es el que encarga perdón de la construcción de hospitales pero queriendo recordar que la señora no lo hace en buena fe la señora de que llegó ha sido una una fiel opositora al gobierno donde no ha parado de criticar al parecer esta señora algo le duele algo le arde pero nunca aplaude nada del gobierno simplemente vota en contra y se la pasa despotricando contra el gobierno día y noche la señora no duerme yo creo que sueña con la bancada Sian y con Nayib Bukele yo creo que ella sueña porque toda la vida y cuando le preguntan de otros partidos la señora muy muy acá dice no puedo opinar de otros partidos te puedo hablar de mis partidos para que vean pero de la bancada Sian si ahí se puede opinar y hasta se da gusto se reengancha leer unos grandes testamentos que la maitra pone como les digo el guión se lo dan bien grandote que la señora por ahora ha quedado con la nuca torcida así porque solo leyendo en este estilo se la pasa pero sigamos viendo la explicación que le está dando la diputada Sueci Calleja para que entienda que la Claudia Ortiz ni ella misma sabe de lo que está hablando o el guión que le están dando vamos a escucharlo que van a ser beneficiados con más fondos por si no lo habían leído ahí les dejo la tarea ahora bien estas son inversiones públicas que no son de préstamos internacionales pero cuando hablan de despilfarro yo solamente les quiero recordar una pequeña cosita despilfarro son los sobresueldos que le pagaban a sus jefes eso es despilfarro esto es inversión pública y obviamente yo miren yo podría no decir absolutamente nada pero fíjense que le voy a reventar una burbujita más el presupuesto general del estado funciona en base a proyecciones y yo entiendo de verdad que nunca hayan tenido que administrar ninguna cartera del estado pero lo cierto es que las asignaciones que hacen en cada una de las carteras del estado no es que usted le dan por ponerle un ejemplo si su cartera tiene 100 millones de dólares no es que usted tiene los 100 millones de dólares en la gaveta y entonces usted lo va sacando no funciona así usted va haciendo proyecciones y muchas veces hay que hacer las incorporaciones directamente del presupuesto de fondos que se recaudan de otras formas sean excedentes en este caso es amnistía fiscal además es necesario porque en la ejecución del año se van generando diversas situaciones que requieren más o menos fondos y en donde todos podemos de alguna manera mover ese dinero y por eso se pasa por la asamblea legislativa lo que no se puede hacer es que un diputado o una diputada o una comisión decida hacia donde porque porque hay una reserva hay una reserva constitucional en este tema que se le reconoce la facultad única al ministerio de hacienda entonces tratemos de no confundir y ya que están aquí que no sea solo de cuerpo presente sino que también pongan su inteligencia porque no dudo de que hay aunque sea vaya así o más claro para la diputada Claudia Ortiz que en pocas palabras la dejaron silbando en la loma con la explicación que le dieron ya que los presupuestos son basados en proyecciones y como le digo ahí le dijo despilfarro es los sobresueldos y todos aquellos millones y miles de dólares que dirigían o enviaban a una lista de ONG que tenía arena y el FMLN incluyendo incluyendo universidades como la UCA incluyendo el lugar donde trabajaba la Claudia Ortiz en FUSADE y como repito ahí no pasaba nada todo estaba bien todo estaba bien chévere para qué voy a decir algo me pueden despedir aquí hay billetes mientras la asamblea esté mandando y para qué sirve FUSADE para nada para qué sirvió la ONG de las Meledinas para nada la Lorena Peña la que se la vive gritando que la Lorena Peña que se la vive que la Lorena Peña se la vive gritando que sacó de la alfabetización a un montón de gente pero bueno solo ellos sabrán verdad yo creo que Spaja también el otro señor Eugenio Chica con su ONG que tenía la otra de Chafijanda que no sirvió para nada pero bueno ahí dejémoslo y terminemos de escuchar lo que le terminó de decir la diputada Sueci Calleja a la Claudia Ortiz verdad tal vez así le queda claro y no anda silbando en la loma vamos a seguir escuchando para otros usos al favor del pueblo salvadoreño que yo creo que son quienes lo merecen y quienes los pusieron acá gracias presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz gracias presidente ya extrañaba la respuesta de la diputada que me antecedió bueno hablemos de despilfarro y ciertamente aquí vienen fondos para ser trasladados a varios hospitales nacionales pero saben que es despilfarro y claro que hemos leído esta pieza de correspondencia a mí me parece colegas diputados y diputadas que despilfarro es darle 27 millones a la presidencia de la república y darle 12 millones a los hospitales nacionales ese despilfarro quien tendrá más necesidades la presidencia de la república la secretaría de prensa o los hospitales nacionales donde están las prioridades vieron vieron eso también lo leyeron se dieron cuenta en la comisión de hacienda y bueno evidentemente el presupuesto se hace en proyecciones pero parece que las hacen mal porque a cada momento se aprueban en esta asamblea legislativa diferentes modificaciones para suplir gasto que es corriente en cosas que de forma previsible se pueden contar al principio de la ejecución del año fiscal gracias presidente casi no se le echó de ver a la Claudia Ortiz que le ardió lo que le dijeron como quien dice ya extrañaba como quien dice ya sentía la respuesta no le gustó la respuesta técnica que le dio la diputada Sueci Calleja y siempre queriendo como quien dice no me voy a quedar ahuevada yo le voy a sacar otro clavo verdad no le gustó que le sacaran los sobresueldos de sus jefes verdad ahí no le gustó la señora hasta payula quedó tan pálida quedó pero ni modo así es le gusta tirar el cachimbazo pero que le saquen sus cosas no le gusta si el hecho de ver a la señora no nos demos mentira la señora quiso disimular su enojo pero casi se ahogaba en un vaso de agua como dice el dicho ahora vamos a ver la respuesta que le dio no crean que se quedó así vino la diputada Sueci Calleja y también le dijo hey que onda cualquier cosita que no te guste pues vete cuando nos ponemos de acuerdo vamos a echar un cafecito y yo te explico lo que te guste o no pero aquí la verdad se le dice a cualquiera veamos la respuesta de la diputada Sueci Calleja gracias diputada tiene la palabra la diputada Sueci Callejas gracias presidente yo sé que este no es el lugar pero evidentemente la diputada que me antecedió no lo sabe así que cualquier día que quiera platicamos yo le invito un café sin ningún problema y ahí platicamos de lo que no le gusta sin embargo no solamente el dinero va a la secretaría de comunicaciones también hay fondos designados a la secretaría de innovación y por si usted no lo sabía la presidencia tiene adentro de sus fondos varias instituciones adscritas entonces puede tomarse el tiempo de leer en detalle antes de opinar simplemente y querer confundir a la población gracias presidente gracias diputada bueno ahí está el agarrón que se que se pegaron y déjeme déjeme su comentario a usted que le pareció la respuesta épica que le dio la diputada Ceci Calleja a la irrelevante de Claudia Ortiz que nomás llega a criticar esta no sirve ni para diputada nomás para criticar lastimosamente antes lo que sus jefes y donde ella trabajaba todo hacían bien 100% y nunca dijo nada ahora se la quiere llevar de muy acá la salvadora del mundo verdad pero bueno dejémoslo ahí más tarde regresamos con otro video si antes recordate que si no estás suscrito a nuestro canal que te suscribas en la parte de aquí y actives la campanita de notificación aquí le pones todas para que te puedan llegar todos los videos verdad así que gracias a todos los que han visto este video regresamos más tarde con otro video salud lulu